Ahora todo cambió, me toca a ella Party, una botella Graciaba y maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres bella Y ahora todo cambió, me toca a ella Party, una botella Graciaba y maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres bella Cambió, cambió, tú estás pagando Se fue el balón y quiere seguir jugando Mientras lloraba, tú estabas tomando Ahora estás llamando y ella se está cambiando Que vas pa' la calle, sin dar detalle Con ese traje yo dudo que ella falle Siempre linda como sin maquillaje Siempre en línea automático el mensaje Te llamas, hey, entiende que te ves Supe que eras pan y las dos amigas Que andan a fin, esto nos seguimos En el asociado En cama, yo quiero ver como ella Menea, pues ese como un girl Es una oficina que no baila Que el plan no la vea I like you boom boom girl Calma, yo quiero ver como ella Menea, me dice boom boom girl Que el plan no la vea 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 I like you boom boom girl Yo no, yo no, yo no te leí Mi cama fue ¿Quién vengo ahí? ¿Quién vengo ahí? Tú llegaste aquí No te cogí, yo te cogí Yo no te leí Yo no te leí Mi cama fue ¿Quién vengo ahí? ¿Quién vengo ahí? Que llegaste aquí No te cogí Yo te cogí Me como una, me como tres Pero ninguna me la hace como hoy Tú eres testigo Tú naciste pa' chingar conmigo Quédate el weekend entero Que rolamos y jugamos primero La nota en el cielo Y tú y yo en el suelo Oye, tú sola llegaste Yo no te invité Tú no tienes límite Y ahora ponte el caso pa' mí Solo te pusiste Yo no me quité Ya te lo facilité Y te la llevaste de ti Y ahora como olvido Esa mellaquera Frente al espejo Pa' que te viera Me amusa de que me pide La noche entera Eres la oficial Pero tampoco cualquiera Mami Dice que se lo volviera a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Así ahora ando y dándole sin parar Encima de mí Encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente e infierno Pero me dejaste el corazón primo e invierno Soñando que contigo quedé duermo Todas que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borracho Que bailamos bien borracho Nos pensamos bien borracho Los dos De todas que te había olvidado Justo cuando creía que por comerme a dos o diez te olvidaría Con un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé Nunca te superé Hasta me aprendí toda la balada en inglés Respiré y conté hasta tres Eres la fantasía oscura de Karen Y como un pendejo en el bebé Hace tiempo lo barato me salió caro Yo solo quiseo a la loca disparo Siento me olvidar la bella que era en el calor Que aquí yo solo pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borracho Que bailamos bien borracho Nos pensamos bien borracho Los dos Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borracho Que bailamos bien borracho Nos pensamos bien borracho Los dos Todos están pendientes de ti Pero tú puedes estar para mí Haciendo que en veo más bien más Porque en todas te quiero probar Lo que no saben es que no Te dejas llevar de cualquiera Y no más te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres guía Guía, tú sabes que eres guía Mira, tú misma lo decías Cuando ella te lo hacía Dile que tú eres guía Mira, tú sabes que eres guía Mira, tú misma lo decías A mí ya te lo decías I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila a mí me la mastic I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila a mí me la mastic Cuando me enza y dice que dice Pero después no haja Cuando me encribe suena valiente Pero de frente no dice Cuando me enza y dice que dice Pero después no haja Cuando me encribe suena valiente Pero después no haja Una perra sorprendente Curvilínea y al oculte Magníficamente colostal Extravagante y animal La que sabe se aprovecha A tu cucu yo le doy mecha Que te guste es normal Me buscaste lo vi en tu historial No voy a evitar ser maravillosa Dame la gola llena, claro, escorrosa Soy un desatuno continental Tienen que escucharme congelantar Tiene tu novia, se puso pegajosa Venime de frente, arreglamos la cosa Hago un delivery de comunal Ladro que ladro, no tengo que gozar Manda mensaje, dice que dice Pero después no haja Cuando me encribe suena valiente Pero de frente no dice No me enza y dice que dice Pero después no haja Ignorame todo lo que pueda Por eso olvidarte de todo lo que hicimos Calla luna llena Por eso olvidarte de mí Con todo lo que sabes tú Con todo lo que pienso en ti Ignorame todo lo que pueda Por eso olvidarte de todo lo que hicimos Calla luna llena Por eso olvidarte de mí Por todo lo que sabes tú Por todo lo que pienso en ti Llega el verano y se broncea Qué rica está Está más buena, maldita sea Qué rica está A mí me gustan sus colores Yo no sé sus sabores Pero pronto sabe Me dicen que ya es cerrada Ya llegó el que la abre Ponte pa' mí Quédate hace rato Tú no tienes gato Yo te quiero dar aquí Tu mantenimiento Baby sé que te hace falta Que te besen por la espalda Que te bajen más abajo Y se pongan pa'l trabajo Ponte pa' mí Ponte pa' mí Míde hasta hace rato Tú no tienes gato Y yo te quiero dar aquí Tu mantenimiento Baby sé que te hace falta Que te besen por la espalda Que te bajen más abajo Y se pongan pa'l trabajo Y es ese sueño Que tuve despierto Un recuerdo leve Esto que siento Una sacudida A mis salidas La cima de un beso En un brinco suicida Su fuente de energía Cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controlé Cuando baila encendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y el bebé de un elixir Que enciende sus motores Sale a la disco a bailar Una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Uuuuuh Uuuuh Y ese sexto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Suena dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Escarajando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente e infierno Pero me dejaste el corazón primo invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami Esa noche que en la borra Tú me desaste y se me cayó la borra Sin mucha labia, sin mucha cotorra Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no superlice Con esa boquita suena rico Todo lo que tú me dices Hicimos cosas que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me pongas serio, serio Y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero el final de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Y me han ilusionado Y ya me ha pasado Y me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Descarajando y dándole sin parar Encima de mí Encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo dándole sin parar Encima de ti Encima de mí Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, si te vas Consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Baby, si te vas Consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Si te vas, vuela El karma deja sus escuelas Me caí y me levanté como en la escuela Siempre seré tu dolor de muela Y aunque me echen al culo No hay manera que me duela Me paso al rato Pero dice que no me dio Con una más buena Yo sé que me dolió Son ateos pero pasan hablando de ellos Ellas son como el camello Si el reloj no te haría Camino que he visto Tú llegas a la disco Junto a él Yo no me resisto Tú bailas Si la disco se quiere romper Amigo te robo Oh, oh, oh Y no pasa na' Tu novio es un bobo Oh, oh, oh Él no va a hacer na' Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Brrm, 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 br Y ni me conocía, ni conocía Me pregunto qué trajeros puesto Aunque sabes no lo merezco Tú me escribías, ya se te pinchaba Y ahora tú no respondes ni un texto Vi la foto que subiste Le dilo y no sé si lo viste Recuerdo el último día que en casa tuviste Ese día te convertiste en mi modo más jodido La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero caminar así Porque no quiero ir más sola La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero caminar así Porque no quiero ir más sola Tú a mí me curas, ahora otra estoy alérgico Vive en los ángeles, pero ella nació en México Demonía que quiere dejarme para México Estoy enfermo de amor, bebé, un pelo para México Mi polvo favorito, si hacerlo es un delito Que me metan peso que la llave la derrito La baby que yo necesito Yo quiero que usted, la que conoce Su forma de actuar, me va a enloquecer Ya tengo en mi soñar, acaricio sube Y quiero confesar No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no me anita el frente de mi intención Es que no aguanto la cara Por eso me quiero a decírselo Que hoy la quiero en mi cama Si no te has dispuesto, ya dímelo Es que no aguanto la cara Dame un chance No me importa que usted sea mayor que yo Oye, te quiero a ti que tenga mil amores Yo creo en el destino Oye, tú sabes que yo tiene sus razones Eres mayor que yo Oye, te quiero a ti que tenga mil amores Yo creo en el destino Oye, tú sabes que yo tiene sus razones Cómo te pusiste esos jeans Hace que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que tu estos bobos te tire Quieres que así te lo quito Tó a poquito Que la música sea tu grito Yo pegado a ti como perrito Siempre es sucio, más nunca bonito Quieres que así te lo quito Tó a poquito Que la música sea tu grito Yo pegado a ti como perrito Siempre es sucio, más nunca bonito Quieres que buscar el escuillo y el puerto no se moja Sucio como el biggie y se me sonroja Siempre que le meto yo la dejo coja Terminamos y enrolamos, buscate la hoja Ese mountain ha pritado Que te queda guau Que te lo sé demasiado Estas postería porque tiene un culo demoniado Quiero muchas veces pero nunca irte tirado Son secretos como tencho y me llevo guardado Agresivo Te gusta si me pongo posesivo Si en la cama duro te castigo Siempre que te veo te lo digo Quieres que así te lo quito Tó a poquito Que la música sea tu grito Yo pegado a ti como perrito Siempre es sucio, más nunca bonito Si en la cama duro te castigo Siempre que te veo te lo digo Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti, hablan de ti, mal te desean Pero sabes que eres especial Digan lo que digan Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Como tú no hay dos Como tú no hay dos Dime si acepto lo que dice Y si no lo haces, ¿por qué? Tienes miedo y toque Tienes miedo y toque Dime si acepto lo que dice Y si no lo haces, ¿por qué? Tienes miedo y toque Dime Tienes miedo y toque Y si no juntamos Y si no besamos Eso ya estaba escrito Pégate, rompa el mito Pégate, rompa el mito Te voy a vestarte sin pedir permiso Toma esa boquita, siempre lo hizo Y yo te cuento Que esta noche tú te vas conmigo Y baby no No me gusta, yo no dimos Así que guárdalo Y deja el miedo que esta noche Se hizo pa' los dos Tienes miedo y toque Dime mami, tienes miedo y toque Ay, dime si acepto lo que dice Y si no lo haces, ¿por qué? Dime Tienes miedo y toque Dime mami, tienes miedo y toque Dime si acepto lo que dice Y si no lo haces, ¿por qué? Tienes miedo y toque Tienes miedo y toque Solita cuando el gobierno Era lo que se prendió Por la puerta que te fuiste Ya no vuelve, el amor se murió Se puso bonita, ah, pa' que cojodiera Por la puerta que te fuiste Y ya no vuelve, el amor se murió Saliste a buscar oro cuando tenía diamante Quisiste enamorarla con mentira y terminaste siendo El perjudicado, el perjudicado del cuento Menor soltera, el perjudicado del cuento Dale morena, dale morena, dale morena Perreo, 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 paladina Perreo, paladina Perreo, perreo, paladina Entra al cuarto Si vuelve el volumen al radio Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao' Métale caliente Cuando te miras al espejo Dime cómo te sientes En el atentado y lo montamos en el motel Y ya, y métele caliente, y métele caliente, y métele caliente En la pomada y en la pomada Y ya está amaneciendo, y estoy saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase rumba, pa, pa, pa La que yo cogí anoche, que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba, pa, pa, pa La que yo cogí anoche, que, que, que No recuerdo lo que sucedió Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Yo soy de torcha, voy a ser vulgar Y cuando te lo quito, después de los paris Las copas de vino, las libras de mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Hoy yo debo ahorrarte como animal Si no estás venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a acelerar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a darle lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mis cinco jóvenes Lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres pegar Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado Si fuera la gurú Me tuviese parqueado Dando vueltas por el condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero Toma cinco mil Gastón en Sephora Mi putón ya no compro en Pandora Como piercing a lo siempre perfora Eh, eh, eh Hace tiempo le rompieron el cora La estudiosa fue esta cosa el doctora Pero Le gustan los títeres William de Motora Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a darle lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mis cinco jones Lo que digan tu amiga Ya yo me interés Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Si no nos dejamos ver Yo soy una pulgada Y si tú te lo pico Cuando lo paren Es como que Y adivina quién viene por ahí Algo así Algo así que a la No te voy a tope Porque puede ser que con el culo me te tope No sé Conchota Sin salir de bloque Tú me quieren partir No tengo con qué Roca Pero no puede Con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me ropa Que no puede Con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Por encima se me nota Que me sobra el piquete El piquete No tengo un par de botellas Y ahora tengo malas caretes Yo también tengo una jifeta Yo la tengo bolita Porque me shari Déjame el viejo en la cabeza Cuido con lo que sube Y adivina quién viene por ahí Viene Juana Viene somebody Hola baby Quieres un party Un comentario Fuera del lugar Y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Salgo así que a la No te voy a tope Porque puede ser que con el culo me te tope No sé Conchota Sin salir de bloque Tú me quieren partir No tengo con qué Roca Pero no puede Con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me ropa Que no puede Con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Roca Pero no puede Con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me ropa Que no puede Con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Te voy a dar un duro Me gusta No sé Tú por qué Estoy esperando No sé Tú pero Yo aquí pensando No sé No sé No para Que te rompe No Pájame Like Que no Te Lucha Que me fronteo De que No se escucha De que No se escucha Tú me escribió Y me dijo A mí Que le gustaban Todas Mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico, Dios mío Luego me dijo, que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico, Dios mío Él me jaló y me dejó empacar Yo le dije lento y me hizo Yo sé que lo noto y no pude visitar Dejar de mirarlo y me hizo Él me invitó a salir a bailar Pero ahí todo se viene normal Cuando me fue y él me mandó a votar Y yo no pude, no, de su lección Porque por más que ande high Soto por la night La que se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonándolas, sintiéndome de ahí Con que esta mierda me haga tocar el sky Vacío, perdido Va latiendo cada vez más frío Confío y sigo Me lastima pero le sonrío ¿Cómo tengo que hacer? Para no solarme por tu placer Para y vuelvo a caer Ya no importa lo que pudo ser Dime el precio, dime cuánto Para que alivie mi llanto ¿De qué me sirvió tu encanto? Si al final no diste tanto Ven, ven, calma mi dolor Sana mi mente Ven, ven, para darme calor Está tan ausente Ten, ten, to mi corazón Pa' que te encuentres Solo dame ese amor Que para siempre Porque por más que ande high Soto por la night Na-ta-y, 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 na-ta-y Na-ta-y, na-ta-y Yo, yo, yo Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' que alman la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como hoy No le vamos a bajar Mal, nunca, mamá B-b-b-b-b-baila B-b-b-b-b-b-baila Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora somos más fuertes Quiero tenerte No te voy a negar Ba, 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 ba Pasando de un grito, es que te voy yo Ven baila loca y ven baila loca Y bózalo, ay me bózalo Que la rumba esta buena y contigo, borrela Pasando de un grito, es que te voy yo Me quiere hablar como si nada, como si no Saraná, ojalá, que te vaya bien, te vaya bonito Porque lo nuestro me duele poquito Me quiere hablar como si nada, como si no Saraná, ojalá, que te vaya bien, te vaya bonito Porque lo nuestro me duele poquito Tú sigues pensando en mí, te lo perdiste Hablaba en serio cuando te advertí Aunque yo te amo si te necesito A mí por ahora mejor te elegito Así me libero, cuando me aligiero Porque soltero la paso más bueno A mí no me gusta que me pongan condiciones A la hora que me toque tomar mis decisiones Toda, pues, pues, pues Me dejaste, solo, ahora, estoy que me enamoro Y la nulgita, que se chimpita Cara de angel, pero maldita Todo fue tu culpa, me saliste Ella puta, me saliste media actriz No sabía que eras actuta Todo fue tu culpa, me saliste Ella puta, me saliste media actriz No sabía que eras actuta Cógela, que la vida es una, mami Cógela, mira que este mundo da mi puerta Cógela y no vuelva ya mi puerta Porque no te abriré Pero bebé tú te... Cógela, mira que este mundo da mi puerta Cógela, mira que este mundo da 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 Cógela, mira que este mundo da